La aparición de la radio es producto de una sucesión de descubrimientos que comenzaron a fines del siglo XIX. Se tiene noción de que la primera comunicación telegráfica inalámbrica sucedió un 14 de mayo de 1897 entre las poblaciones de Loverk Point y la isla Fratholm en el canal de Bristol que se hayan separado por una distancia de unos 5 kilómetros. El autor de ese fantástico descubrimiento fue Guillermo Marconi, un físico italiano. A esa primera comunicación le siguió una seguidilla de avances tecnológicos que poco a poco fue mejorando claramente la calidad de las comunicaciones y también su cantidad. Mientras tanto, cuatro jóvenes que estudiaban medicina en la Universidad de Buenos Aires terminaron siendo los responsables de la primera transmisión de radio del país. Fue hace exactamente 100 años, el 27 de agosto de 1920. M.O.R. Radio Argentina Señoras y señores, la sociedad radio argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Pazner, Parcifal. Ya desde 1917, a Enrique Telema Cosuzini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, los llamaban los locos de la azotea, por las antenas que tenían en las terrazas de sus casas, desde donde habían sido radioaficionados fanáticos y se habían transformado en pioneros de la radiodifusión argentina. Ellos fundaron la radio en el país, a las 21 horas del 27 de agosto de 1920, cuando desde el Teatro Coliseo transmitieron la ópera Parcifal de Richard Wagner, para que la escucharan los pocos adelantados que tenían en sus casas una radio. Con la transmisión de Parcifal, se inauguró también la primera emisora nacional, L.O.R., Radio Argentina, que tuvo competencia dos años después. L.O.X., Radio Cultura, la primera radio con publicidad. Los locos de la azotea vendieron Radio Argentina poco tiempo después, para crear Vía Radiar, una empresa dedicada a las comunicaciones de larga distancia. Y en 1930, recibieron la asombrosa suma de 200 millones de dólares por la compañía, dinero que invirtieron en la creación de los estudios Loomington, pilar del cine argentino en sus mejores años. Respecto de la campaña política que se inicia... El 12 de octubre de 1922, se realizó lo que podría denominarse la primera cobertura periodística, que consistió en la asunción a la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. En 1923, se producen otros dos acontecimientos pioneros. Comienza a funcionar L.O.X. Radio Cultura, la primera emisora comercial que financia sus espacios con material publicitario. Y el 14 de septiembre de ese mismo año... La pelea Firpo-Demsey da origen al primer empleo de la radio en función netamente periodística. Un acontecimiento que será completado en 1924 con otro episodio igualmente inaugural. La transmisión del partido Argentina-Uruguay desde la cancha de Esportivo Barracas. Unos años más tarde, a comienzo de 1929, una audición de música campera conducida por Roberto Torres y Francisco Mastandrea, parecía agotarse. Mastandrea, pues, inspirado en las novelas por entregas tan en boga en aquella época, crea La Caricia del Lobo. Una novela radial, la primera obra radiofónica que no concluiría en un solo día o en el espacio de una audición. Hasta ese momento, se habían difundido programas unitarios de teatro radial y programas como el ya mencionado de Mastandrea, denominados en esa época revistas radioteatrales, en las que se combinaban números de música y canciones folclóricas con la representación de breves escenas o sketch de ambiente campero. Ya en la programación radial de 1933, había cuatro compañías radioteatrales y, dos años más tarde, se produce una explosión del género que sólo se interrumpirá con el arribo de la televisión y que se manifiesta en la creación de nuevas compañías, en la diversificación temática del género, de acuerdo a exigencias de un público cada vez más amplio y heterogéneo, y en la incorporación de autores para cubrir la demanda de adaptaciones y novelas originales. Buenos días, Alice. Buenos días, señor Cidia. Aquí tiene usted la correspondencia del día. Deme, yo mismo, a mí que es lo de las cartas. En la búsqueda de temas y fórmulas de segura repercusión, la radio se nutre de la novela popular, con una variedad tal que mezcla novelas de capa y espada, de aventuras, policiales e históricas, con la novela sentimental, o rosa, que terminará imponiéndose en la década siguiente. Pero el género se diversificó todavía más. Habrá un radioteatro infantil, un radioteatro familiar y costumbrista, un radioteatro dirigido a un público de clase media predominantemente femenino, que gustaba de las historias de amor con final feliz. En medio de este contexto, en 1928, inició sus transmisiones Radio Muebles Díaz, antecesora de la actual Radio Rivadavia. No está radio. También, en 1928, lo hizo Radio Porteña, primer nombre de la que luego sería Radio Continental. En 1932, nació Radio Casa América. Luego, América, Callao, Libertad, y por último, Del Plata. En 1935, Radio El Mundo. Y finalmente, en 1937, la Estación de Radiodifusión del Estado, actual Radio Nacional. El 5 de marzo de 1934, se produjo otro hito en materia de transmisiones radiales. El 5 de marzo de 1934, en 1940, debuta Nini Marshall, con sus primeros personajes, Cándida y Catita. Ay, arrenajo tenemos. Estoy más cansada que cartero en Navidad. Aunque, en 1943, y durante varios años, fueron prohibidos por la Dirección Nacional de Radiodifusión, al considerar que bastardeaban el idioma, de acuerdo con el reglamento de radiocomunicaciones de 1935. Dicha norma, que proscribía el lenguaje popular, fue derogada en 1949. En la esquina de mi casa, le pregunto a uno, oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo El Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo El Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón. Mientras tanto, en 1944, Luis Andrini representó por primera vez a su personaje Felipe, que se volvería famoso y perduraría por años. Y ya nos preparamos para reír, porque aquí llega Felipe. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. ¿De quién es esta? ¿De quién está? Hola, señorita de la otra cuadra, que le decimos la vacuna. ¿Por qué le dicen la vacuna? Es porque estudia inglés, estudia corticompresión, estudia cocina, estudia la astilografía. Pero es que eso que tiene que ver con la vacuna, tiene que ver que siempre está pendiendo. Otros actores cómicos del momento fueron Tincho Zavala, Pepe Arias, el dúo Bono Estriano, Juan Carlos Pinocho Mareco, y Pepe Iglesias el Zorro. Paso, pues, al zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. Comandos, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana. Una mención especial merece también Mordisquito, un personaje de antología, creado por Enrique Santos Dicépolo. Con ustedes, Enrique Santos Dicépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo, yo no lo inventé a Perón. Entre los programas musicales, se destacaba el Fogón de los Arrieros, con Antonio Tormo, y su grupo La Tropilla de Guachipampa, dedicado al folclor. Asimismo, tenían gran difusión las orquestas típicas, las de jazz, y los cantantes solistas. A fines de esta década, el Estado Nacional recuperó todas las licencias que estaban en manos privadas, y extendió la creación de nuevas estaciones de radio en el interior del país. En los años 50, se produjo el nacimiento de la televisión en la Argentina, que se expandiría en el diseño siguiente, desplazando a la radio de muchos de los ámbitos de las comunicaciones masivas que había ocupado. La primera televisora del país, Canal 7, nació siendo propiedad de Radio Belgrano. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Uno de los programas más exitosos de la época y de la historia del espectáculo en la Argentina fue el radioteatro Los Pérez García, sobre una familia típica argentina. Entre sus guionistas aparecían Alberto Migré y Celia Alcántara. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. En los programas humorísticos sobresalieron los cinco grandes del buen humor, con Rafael Patocadet, Jorge Luz, Juan Carlos Cambón, Selmar Guiñol y Guillermo Rico, y la revista dislocada de Delford Di Cásolo y Aldo Camarota. ¡La revista dislocada! En el deporte apareció un estilo propio de relato con Fioravanti y los comentarios desenfadados de Lalo Pelichari. A virista en ese momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Y una violenta, no se viva. ¡Gol! También se puso en el aire un programa dedicado enteramente al automovilismo, Coche a la Vista, conducido por Luis Elías Sojito. A mediados de los 50, se difundió el uso de la radio portátil a transistores, hecho que volvió a modificar las condiciones de escucha. Así, el aparato receptor se desplazaba con el oyente, fortaleciendo las condiciones de fidelidad de éste a una emisora o a una voz en particular. En los años 1960, con la difusión masiva de la televisión, la radio se redefinió en sus funciones, horarios y públicos, orientándose más a la información y la música y menos a los espectáculos dramáticos. La radio se establece sólidamente en el horario de la mañana, franja a la que recurre una audiencia ávida de obtener noticias recientes de primera mano. Transmite de 15 Radio Rivadavia y su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Aparecen nuevos programas en una radio que hará historia, como Radio Rivadavia, nuestra radio. Antonio Carrizo, con la vida y el canto. El público argentino siente a Rivadavia como no siente ninguna otra referencia radial como cosa propia. Jorge Cacho Fontana, con el Fontana Show. Fontana Show. Lo importante de todo esto, vos sabés que en tu casa tienen radio, ¿no? Sí, pero no están escuchando, ¿eh? Ah, no, están escuchando, con razón. Y Héctor Larrea, con Rapidísimo. Este último en 1967. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Mi nombre es Héctor Larrea, soy conductor de programas radiales, tenga usted muy buenos días. Todos programas que marcarían el estándar matutino de la radio para las siguientes décadas. Entre los musicales se destacó la cabalgata musical Gillette. La primera en emitir un tema de los Beatles, denominados entonces los escalabajos. Otras propuestas para la juventud eran música en el aire o escalera a la fama. Julio Marvis, les da las buenas noches, amigos. Mientras que el folclor encontró en argentinísima de Julio Marvis o el mundo de la guitarra de Antonio Carrizo, vehículos notables para su propia difusión. En el deportivo nacían los programas de automovilismo, Carburando, de Andrés Rouco e Isidro González Longhi, Campeones del Camino, de Carlos Leniani, y Emocion en las Rutas, de Oscar Gagnete Blasco y Pérez Trigás. Campeonato Metropolitano de Primera División Con el relator de América José María Muñoz. En el fútbol hace su aparición como relator la voz inconfundible de José María Muñoz. La locución experimenta un sensible cambio de estilo, con tonos bajos y sugerentes que cautivan la escucha nocturna que la FM recupera para la radio frente a la televisión. Se acerca la noche, en la tierra, en las playas. Surgen voces femeninas inigualables, como las de Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual y Graciela Mancuso. Sumadas al estilo pausado de Omar Cerasuolo, dedicado al folclore latinoamericano. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso, con Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía, orientado al rock. En el viento, modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. La noche gana con programas como Modar en la noche, Las Siete Lunas de Crandall o La Noche con Amigos. Desde la perspectiva informativa general se destacan Víctor Sueiro, Julio Lagos y Mario Mactas, siendo el más innovador de esta década Hugo Guerrero Martínez, conocido como el peruano Parlanchín, con su original creación, El Show del Minuto. Tal vez mi radio de acción ahora se limite a un altoparlante callejero. La dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional de 1976 a 1983 impuso su control sobre los medios de comunicación y la censura se instauró también en la radio. Listas negras, nombres prohibidos, asuntos eludidos y músicos cuya obra no podían ser difundida, se convirtieron en prácticas habituales. Buenas tardes amigos, aquí las primeras informaciones para este boletín, Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina, tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. En 1980, sobre el antecedente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión creada en 1972, fue establecido por la dictadura el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, con el fin de controlar el funcionamiento de los medios audiovisuales. Paralelamente fue promulgado el decreto ley 22.285 de radiodifusión, que mantuvo su vigencia por casi tres décadas. Ya en la etapa final del proceso de reorganización nacional, entre 1982 y 1983, y luego de décadas de intervención estatal, fueron privatizadas las radios Antártida, que pasó a llamarse América, Argentina, del pueblo, que pasó a llamarse Buenos Aires, el mundo, Mitre y Splendid, junto con otras estaciones de radio y televisión del país. Los años 1980 se caracterizaron por una profunda renovación de estilos y contenidos en los medios de comunicación, a tono con la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, teniendo como rasgos esenciales una mayor libertad de expresión y la creciente interactividad con la audiencia. Se desarrolló ampliamente el comentario político de opinión con periodistas. Porque en nuestro país, desgraciadamente, no es escasa la gente que piensa que la memoria... ...comunico con nosotros, porque yo he sido hoy fuertemente crítico de este hecho que se ha conocido de que usted... Desgraciadamente hemos visto en los hospitales, ¿no es cierto? Realmente está este encuentro entre nosotros y este encuentro con la gente. Con la vuelta de la democracia, proliferaron las radios FM, con programaciones enteramente dedicadas al rock nacional. Como la rock and pop, en contraposición a las prohibiciones de la dictadura militar. Y nació un nuevo estilo de hacer radio que pegó fuertemente en la juventud. Aquí, Radio Bangkok. Con programas emblemáticos como Radio Bangkok, con Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci. Programas lindos, gente linda, locutores lindos, músicas lindas, todo lindo. También locutores más descontracturados, como la negra Bernasi. Linda como yo, linda como los oyentes que tenemos, linda como esta gente que nos está... Que cambiaron totalmente la forma de expresarse en la radio. O talentos inigualables, como los de Fernando Peña. Que con la construcción de personajes, logró hacer pisos con innumerables voces, estando solo en un estudio. Yo no necesito de vos, Pesinei, tampoco para tener audiencia. De vos tampoco, Dic Alfredo. Yo no necesito... Perdón, perdón. No, no, no. Que no necesitas de nosotros para tener audiencia. Somos el pilar del programa. Tenés razón. Tenemos algunos mensajes que han llegado. El humor también volvió a ocupar un lugar destacado en la radio. Una verdadera contribución a la confusión general, cuyo título es... Demasiado tarde para lágrimas. A partir de 1985, Alejandro Dolina convocó a una audiencia creciente con Demasiado tarde para lágrimas, a la medianoche. Combinando risa y desenfado con una profunda reflexión humanista. Perdóneme que lo moleste, señor. Dice... ¿Esta zona es gente decente? ¿En qué sentido me lo decide? Dice el tipo de... Lutrando, lutrando el bufoso. Ya en los 2000, algunas emisoras se asociaron con canales de televisión para extender sus propuestas radiofónicas. Pero, en los últimos años, la gran mayoría comenzó a realizar transmisiones audiovisuales exclusivas para la web. Actualmente, las radios apuestan por multimedializar sus contenidos en Internet. Sosteniendo así su vigencia artística e informativa en la mayor cantidad posible de plataformas. Es por eso que la radio vivirá por siempre. Sosteniendo así su vigencia.